Aquí tenemos la Silver Sky de PRS, es el modelo Signature de John Mayer y este año se ha lanzado con cuatro nuevos colores y también mástil de arce que antes solo había en palo rosa. Están los ocho colores disponibles en los dos modelos, tanto palo rosa y también en arce. Vamos a ver cómo suena. Como podéis escuchar es una guitarra que tiene mucho ataque, muy limpia, estilo Single Coil con tres pastillas para elegir. Tienes la del mástil, mástil y la del medio, la pastilla del medio, la pastilla del medio y con la del puente y la pastilla del puente. Tenemos volumen, tono para estas dos pastillas y también tono para la pastilla del puente. ¡Gracias! 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 Una guitarra muy equilibrada con la firma de John Mayer por detrás y sin tapa. Aquí está la Silver Sky TRS.